Lo que acabamos de ver es un fragmento del corto Montesco, un corto realizado en Salvatierra, Salamanca, por la productora Magunday, dentro del proyecto Provincia Creativa. Este proyecto es un programa de cooperación entre la Universidad y el Área de Cultura de Diputación de Salamanca, que permite desarrollar en las localidades de la provincia actividades culturales originales y variadas, acercando así la Universidad al mundo rural, compartiendo vivencias y experiencias. El ayuntamiento, diferentes bares, la tienda, la panadería, y a lo largo de ese recorrido los alumnos y otros participantes de la asociación de Villarino han podido conocer a gente de Molderas y conocer un poco el pueblo de otra manera. Presentamos hoy el programa Provincia Creativa en su octava edición, lo que supone una acción totalmente, si no novedosa, desde luego singular, para el panorama cultural de la provincia de Salamanca, porque lo que hace es poner en relación directamente a las dos instituciones que en la provincia de Salamanca pueden desarrollar la actividad cultural, sin duda la diputación, pero quizá de una manera más desconexa por su implantación en la capital, la Universidad de Salamanca. Este programa, para la Universidad, supone la oportunidad de acercarse a la vida del medio rural. ¿Y cómo se puede participar en este programa? Bueno, pues existen dos vías. Por un lado están los ayuntamientos, los cuales a través de un formulario se ponen en contacto con la Universidad y solicitan las actividades a desarrollar. Si tienes alguna idea, ponte en contacto con tu ayuntamiento y propónsela. Y por otro lado están los estudiantes universitarios, que pueden proponer sus actividades bien para desarrollar en localidades concretas o bien abiertas a la localidad que la quiera desarrollar. Ellos alumnos de las diferentes facultades, de las diferentes materias que se dan en la Universidad de Salamanca, pues puedan desarrollar cualquier tipo de acción y de actividad cultural que pidan los municipios de la provincia de Salamanca. A los cuales, a través de consulta previa, pues se les solicita a esos alcaldes que interés tienen en desarrollar una materia en su pueblo que le pueda facilitar la Universidad. Esto es, desde la interpretación de un cuadro, como por ejemplo una visita a una ruta cultural explicada, de arte, hasta cualquier tipo de acción cultural que desde la Universidad puede tener un desarrollo más formativo. De esta manera se ayuda a enriquecer la vida cultural de los pueblos, pero también para los profesores y para los estudiantes es una oportunidad muy buena de poderse implicar en actividades de formación, de áreas de conocimiento muy variadas. Yo era el que echaba el cine, yo era el factor, tenía yo que ir a proyectárselo a los curas. Había cuatro o cinco curas y yo en la máquina de cine, cuando había una cena de un beso simplemente, ellos encendían, uno de ellos encendía una linterna y yo lo que tenía que hacer es meter un papel allí, la película seguía hasta que terminaba el meso, tenía yo que después quedarme, cortar esos pedazos y después, el sábado, se proyectaba a los chavales. Esto entonces para la Universidad es un reto, ya que hay que movilizar a mucha gente y sobre todo muchos materiales diferentes. En la última edición se prepararon varios cortometrajes de sesiones de teatro, de danza y también otros talleres de expresión oral o de escritura, de intentar gestionar un poco las emociones y los sentimientos a través de distintas actividades. Entonces puede participar muchas distintas áreas de conocimiento de la Universidad. Como en ediciones anteriores, el programa está abierto a todas las iniciativas culturales que se quieran proponer. Por tanto, desde aquí quiero animar tanto a la comunidad universitaria como a los municipios y habitantes de la provincia de Salamanca a que propongan sus ideas para desarrollar este proyecto creativo entre todos. Y hasta aquí el reportaje de hoy. Dale al me gusta y comparte para que Cultura con Arte llegue a cuanta más gente mejor. Y sigue siempre Cultura con Arte.